Bienvenido a la plaza de Colombia Bueno, buen día para todos Bien, por suerte me Me tocó convertir el otro día con Palmeiras Pero no, no, Gastón Está, nos quedó un TV ahí que compartió Y ahora vamos a tener un pleado muy difícil Con la plaza de Colombia Gastón, no estás siendo titular Pero sí muy importante para el equipo Cuando te toca entrar ¿Te sentís importante de esta manera? Haciendo goles desde el banco No, no me está tocando jugar Pero el entrenador Yo creo que es una respuesta En mayoría de los partidos, ¿no? Acá no importa que fuera Estamos todos tirándose al memorado Lo dijo que me iba el otro día Lo importante es que estemos todos bien Y lleguemos bien para cuando estemos toda la hora Gastón, ¿con qué sensación te quedaste Después de lo que pasó en Palmeiras Con esos resultados en la hora También saber que lamentablemente Por el tema de la tarjeta No vas a poder estar en el encuentro de vuelta No, la verdad es que es muy triste Por el resultado que me dio Yo creo que me ha hecho un buen partido También sabiendo que Gillo hacía en el penal Sería iba a ser muy complicado Lo que quedaba en el segundo tiempo Pero bueno, después pasó todo lo que pasó A lo último Bueno, me diste por eso ¿De a poco se va encontrando la idea Que quiso el entrenador desde un comienzo? ¿Un equipo alejido? ¿Un equipo sólido? ¿Un equipo consistente? Sí, se está encontrando eso Ya se ha encontrado un equipo Que es lo importante Que hace tiempo no pasaba Que se repita el mismo equipo Y bueno, ojalá que sigamos así Luchando y sabemos que tenemos Frente ahora Hola, buenos días ¿Cuánto juega la presión Teniendo en cuenta Que prácticamente no se pueden perder puntos De su primer reta De la campeona? Juega mucho No sé si la presión Quiere decir la responsabilidad La presión la tenemos siempre Porque estamos en el club más grande de Dubái Y tenemos que trabajar para eso Porque como te dije Tenemos una final este domingo Y vuelve a asegurar la meta Gastón, el fin de semana Perdió Wander Perdió Cerro Ganó Nacional Ganó Defensor Ganaron ustedes ¿Se imaginan entre los tricolores Los violetas Si terminaron la definición De esta apertura? ¿O no dejan afuera Los que te mencioné Que perdieron? No, perdieron Bueno, siguen luchando Porque todavía Da tiempo Del punto que le queda Pero sabiendo que Nacional está primero Después Defensor Y nosotros no Pero yo creo que Va a dar entre esos tres Y bueno, para que nosotros Seamos campeones Y San Madrid